¿Qué es el conjunto Rijano? Y después en el ataque es un equipo que tiene muchos recursos, es un equipo que juega bastante bien en el 5 contra 5 en medio campo, que es algo que hay algunos equipos de la liga a los que nos cuesta mucho más, pero ellos sí que tienen argumentos en el ataque posicional, así que yo te diría que de los equipos que he visto es uno de los rivales que me parece más completo, más equilibrado, mejor preparados tácticamente y que además en estas dos primeras jornadas han demostrado bastante confianza en su juego. ¿Preguntas? Hablabas de un ataque equilibrado, porque realmente sí que lo tiene, sobre todo en el 5 contra 5. ¿Le ha creado hacer franar a Uri? Bueno, está claro que es uno de los aspectos importantes, la defensa sobre Uri, que es un jugador que juega bien al contraataque, que juega bien en los primeros segundos de posesión y en los últimos. Es un equipo que cuando no encuentra alguna situación de canasta a través de Rakosovic o a través de alguno de sus pivots, pues recurre a Uri para que él acabe generando también en los últimos segundos de posesión, así que yo te diría que es un jugador muy importante para ellos, sin lugar a dudas. Y la defensa sobre Uri va a ser un aspecto que me parece importante. Además, venimos de dos partidos en los que nuestro rendimiento defensivo contra Garrido en el primer caso y Van Oostrum en el segundo, pues no ha sido bueno. Entonces, está claro que es un aspecto que tenemos que mejorar y que además contra Uri va a ser una buena piedra de toque. Bueno, nosotros tenemos que asumir que tenemos un déficit en cuanto a envergadura física con respecto a muchos rivales de la liga o a casi todos los rivales de la liga. Entonces, es evidente que tenemos que partir de una intensidad mayor. Entonces, yo creo que muchas veces cuando juegas contra jugadores que pueden hacerte daño cerca de canasta, todo el mundo piensa en buscar estrategias para que una vez que reciban, pues no anoten fácil. Yo creo que lo más inteligente es intentar que no reciban fácil cada vez y que reciban las menos veces posibles.